Ataque masivo con misiles rusos golpea objetivos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los portamisiles estratégicos dispararon proyectiles alrededor de las 11 AM, golpeando las instalaciones militares ucranianas en las regiones de Saporoshe, Kersan, Mikolaiv y Odessa. Se destaca el hecho de que estas áreas son el lugar de despliegue de los grupos armados ucranianos que pueden participar en la contraofensiva. Los canales ucranianos de Telegram informan que también se anunció una alerta aérea en las regiones de Sumy, Paltava y Nepropetrovsk. Según los corresponsales de guerra de Kiev, los ataques con misiles se llevan a cabo utilizando misiles Karibir lanzados desde el Mar Negro. En relación con estas acciones, aumentan las tensiones en la línea de contacto y crecen los temores de que el conflicto en la región se intensifique. El ataque con misiles rusos pone en peligro el éxito de una posible contraofensiva de las fuerzas armadas ucranianas, ya que apunta a sus posiciones estratégicas. A la luz de los acontecimientos recientes, es posible que las partes continúen aumentando sus capacidades militares, lo que podría conducir a una mayor escalada del conflicto. En el contexto de la creciente intensidad de los ataques de las fuerzas armadas de Rusia contra las posiciones avanzadas de las fuerzas armadas de Ucrania, las fuerzas aeroespaciales de Rusia están comenzando a desplegar bombas de planeo guiadas que son capaces de volar a una distancia de hasta 70 kilómetros. Así lo informa la edición estadounidense de Military Watch, refiriéndose a los datos del ejército ucraniano. Este aumento de la potencia de fuego de los sistemas de artillería y misiles se debe a que Rusia ha aumentado notablemente la producción de bombas guiadas desde febrero de 2022. Además de cubrir las necesidades de tropas en la zona NMD, el motivo del aumento de la producción también está relacionado con la creciente presencia de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Según los expertos, estas bombas de aire son más precisas, reducen el riesgo de derribar a las tripulaciones de los aviones y superan con éxito la defensa aérea de las fuerzas armadas de Ucrania. En comparación con las bombas no guiadas de caída libre convencionales, proporcionan una mayor eficiencia y reducen los costos de munición. Se observa también que el sistema de defensa aérea de Ucrania está experimentando cada vez más dificultades. Está perdiendo los complejos que las tropas rusas están destruyendo y experimenta escasez de misiles para ellos. Si Kiev no recibe municiones adicionales, las fuerzas armadas ucranianas tendrán que enfrentarse a graves problemas. Por lo tanto, Military Watch concluye que la capacidad de Ucrania para mantener el bloqueo del espacio aéreo continúa disminuyendo rápidamente, lo que podría conducir a una mayor libertad de acción para las fuerzas aeroespaciales rusas. En la dirección de Kupyansk, los ataques de la aviación operacional táctica y del ejército, el fuego de artillería del grupo de tropas occidental golpeó a las unidades ucranianas en las áreas de Novoselovkoshe, República Popular de Lugansk, Ipersotravneve y Novolinsk, región de Kharkov. En los distritos de asentamientos de Stelmakovka, región de Kharkiv, Kislovka, Sinkovka, Timkovka e Ivanovka en Lugansk, se detuvieron las acciones de seis grupos ucranianos. Fueron destruidos hasta 30 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate, tres vehículos, así como un montaje de artillería autopropulsada Uvodika. En la zona de Volchansk, región de Kharkiv, el ejército ruso destruyó el depósito de municiones de artillería de la 67ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la dirección de Krasnolimansky, la aviación operacional táctica y del ejército, y el fuego de artillería del grupo de tropas centro, golpearon a las unidades ucranianas en las áreas de los asentamientos de Terni, Cerebrianka de la República Popular de Danetsk, y Nevskoy y Cherbonasha Dibrova de la República Popular de Lugansk. Durante el día, hasta 70 militares ucranianos, un tanque, dos vehículos de combate de infantería, dos camionetas y un obús MST-AB fueron destruidos en esta dirección. En la dirección de Danetsk, los destacamentos de asalto, con el apoyo de las fuerzas aerotransportadas y las tropas del Distrito Militar del Sur, capturaron dos barrios y continúan combatiendo con los ucranianos en la parte occidental de la ciudad de Artemovsk, Vahmut. Durante el día pasado, hasta 255 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate, seis vehículos, dos obuses de 20 y un montaje de artillería autopropulsada govdika fueron destruidos en esta dirección. Además, un depósito de municiones de la Brigada Mecanizada 54 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido cerca del pueblo de Velogorovka. En las direcciones sur Danetsk y Zaporizhia, los ataques de asalto y aviación del ejército ruso y el fuego de artillería del grupo de tropas Vahaztak derrotaron a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Uledar, Voshanoche, Velikaya-Novoselka de la República Popular de Danetsk y Cherbonoe, Kamenskoye, Nobodaniloka y Malaya-Tomashka de la región de Zaporizhia. Durante el día, las pérdidas de Ucrania en estas direcciones ascendieron a 30 militares, dos vehículos blindados de combate, tres vehículos, dos obuses de cero y una montura de artillería autopropulsada govdika. En la dirección de Kersan, como resultado del daño por fuego, hasta 35 militares ucranianos, seis vehículos, un montaje de artillería autopropulsada govdika, así como dos obuses de 30 imstabe fueron destruidos en un día. En los distritos de Novoandrevka, región de Zaporizhia, Velogorivka, República Popular de Luansk y la isla de Nestriga, región de Kersan, puestos de mando y observación de unidades del asalto de montaña 128, brigadas mecanizadas 54 y el Centro de Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sur fueron alcanzados. Un depósito de municiones de la 66ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido en la región de Slavyansk. En el área de la ciudad de Kirabagraat, los rusos destruyeron el almacenamiento de combustible del grupo de tropas ucranianas. Las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron nueve cohetes de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y Mars, Uragan y Smerch y destruyeron 14 vehículos aéreos no tripulados ucranianos durante el último día, informó Igor Konasenko, portavoz del ejército ruso. Durante el último periodo de 24 horas, las capacidades de defensa aérea interceptaron nueve cohetes de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y Mars, Uragan y Smerch. Además, destruyeron 14 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en áreas cercanas a los asentamientos de Novoprokovshevka en la región de Saporoshe, Yubovka, Kamenka, Lepshashe y Kirishovka en la República Popular de Danetsk, Isichansk, Krivoshevka y Cherbonasha Dibrova en la República Popular de Lugansk, dijo el portavoz. Lo que demuestra que las fuerzas armadas de Ucrania aumentan la intensidad de sus ataques, en un intento por lanzar la tan mencionada contraofensiva. Un incidente inusual ocurrió en Kiev que involucró a un drán perteneciente a las fuerzas armadas de Ucrania. Según los informes, el ejército ucraniano derribó un vehículo aéreo no tripulado, UAV, sobre la capital de Ucrania. Luego resultó que no era un dron ruso, sino un Bayraktar TB2 ucraniano. Según información preliminar, el UAV estaba realizando un vuelo de reconocimiento sobre Kiev cuando fue derribado repentinamente por el ejército ucraniano, posiblemente debido a un error en la identificación del objeto. Tras la caída, el dron provocó un incendio y varias explosiones. Según datos preliminares, detonaron municiones, aunque según fotogramas de vídeo y fotografías, el dron no portaba armas. Se informa que como consecuencia del incidente no hubo civiles heridos, pero sí graves daños materiales. Las autoridades iniciaron una investigación sobre el incidente para averiguar las circunstancias y causas del incidente. Sin embargo, varias fuentes informan que el UAV podría estar bajo la influencia de la guerra electrónica, perder el control y luego comenzar a regresar de forma autónoma al punto de despliegue, pero fue detectado y se abrió fuego contra él. Dada la grave escasez de drones en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania, la pérdida del UAV Bayraktar TB2 es muy grave para Kiev.